¡Hola! ¿Cómo están amigos de Español Real? Bienvenidos a esta nueva clase en vivo. Estoy aquí con Hannah. ¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, en esta clase vamos a hablar de una expresión idiomática. La expresión de la clase de hoy es una expresión muy pero muy empleada en el mundo de habla hispana. Así que vamos a explicarles qué significa esta expresión, de dónde viene, cuál es su origen, cómo se usa, los usos, qué significa, otras otras expresiones similares a estas, por ejemplo, que se pueden usar o que puedes encontrar y algunos ejemplos también. Así que quédense atentos, quédense allí. Estamos transmitiendo a través de Facebook de Speak Better Spanish y también en Instagram, aquí. Así que vamos a estar un poco mirando por los tres canales, ¿verdad? Hemos hecho esto como cada semana estamos aquí, como les hemos prometido. Cada martes vamos a estar en vivo realizando diversos temas. Hemos hecho un vídeo de la pronunciación, ¿verdad? La semana pasada pueden verlo. Hemos hablado sobre expresiones románticas para... también y expresiones relacionadas con un cumpleaños. Con un cumpleaños, como desear feliz cumpleaños en español, sobre las malas palabras también. Y así que quédense aquí, inscríbanse, pueden escribirse en Speak Better Spanish, aquí en español real, en Instagram. Para más videos. Para más videos, exactamente. También pueden enviarnos sugerencias. Así que cada semana vamos a estar haciendo videos como este en vivo con nuevos temas. Pueden ser expresiones, verbos... Muchos temas. Muchos temas. Diferentes para tener una variedad. Exactamente. Sin más, dicho todo esto, vamos a comenzar con la clase de hoy. Es una expresión idiomática. Martín, ¿cuánto costó tu vuelo desde París hasta México? Un ojo de la cara. Y así se emplea. No tienes idea cuánto costó ese pasaje. Un ojo de la cara. Quiere decir que es muy caro. Exactamente. Quiere decir que algo tiene un precio elevado. Que tienes que pagar un precio muy alto por algo. Puede ser algún servicio, algún producto o algo que te costó en tu vida. Algún sacrificio también. Bueno, este es el sentido o el significado de la expresión. Así que vamos a comenzar explicando cada palabra de la expresión. ¿Qué te parece? De este modo van a entender qué cosa es la expresión, de qué habla y luego vamos a pasar al origen, al significado y a los ejemplos. Bueno, costar un ojo de la cara. La primera palabra dentro de la expresión es el verbo costar. ¿Qué quiere decir costar? Costar es un verbo que expresa un cambio. Entonces alguien da dinero y recibe algo, un servicio, un producto o algo así. Entonces es un intercambio. Así es. Costar está relacionado con una transacción comercial. Algo cuesta, algo, ¿no? Algo tiene un precio. Puede ser un producto o un servicio. Quiere decir que algo tiene un precio, un valor. Así que este verbo se refiere a eso. Costar, ¿no? Por ejemplo, algunos ejemplos. ¿Cuánto cuesta esta cartera? O la casa cuesta tanto. Sí. O mi camisa costó diez dólares, por ejemplo. O una bicicleta cuesta cincuenta euros. Este es el sentido de costar. Luego, la palabra ojo. ¿Qué quiere decir ojo en español? Ojo es esta parte de la cara. Exactamente. Es esta parte de donde ves o miras algo. Exactamente. Ojo se refiere al órgano de la vista. Las personas personas tenemos, ¿cuántos ojos? Dos ojos. Dos ojos. Exactamente. Tenemos dos ojos y se refiere simplemente al órgano de la vista que poseen, que poseemos las personas, los seres humanos y los animales. Ya que también los animales tienen ojos. Como los perros, como los gatos, como las aves, por ejemplo. Por último, la palabra cara. ¿Qué quiere decir cara? Cara es esta parte del cuerpo. Del cuerpo. No es la cabeza, pero es esta parte de la cabeza. Exactamente. Esta es la cabeza y la cara es la parte anterior, se dice. La parte anterior... Con la boca, nariz, ojos, todo esto. Exacto. La parte anterior de la cabeza humana. Ahora, la cara es exclusivo de los seres humanos, de las personas. Por ejemplo, no podemos decir que un perro tiene cara. Solo las personas tenemos cara. Interesante. No sabía. Bueno, esa es la diferencia entre cara y ojo. Ojo puede ser personas y animales, mientras que cara puede ser solamente... es solamente exclusivo de las personas. Las personas tenemos cara. Bueno, dicho todo esto, literalmente, ¿qué significa acostar un ojo de la cara? Literalmente. Literalmente sería que alguien saca el ojo, le da a alguien y recibe algo en cambio. Claro. Exacto. Quiere decir que el ojo de la cara, en este caso de una persona, el órgano de la vista, cuesta. O... Es el precio de algo. Es el precio de algo, exactamente. Por algún intercambio, por algo. Así que quiere decir que el precio, por así decirlo, o el valor, es el ojo de la cara. Bueno, dicho todo esto, más o menos, el sentido de la expresión idiomática en español real, es... está vinculado con el sentido literal. Por lo que, costar un ojo de la cara, como lo dijimos al inicio, quiere decir que algo es muy costoso. Lo podemos traducir como muy costoso, muy caro, algo que tiene un precio muy elevado, o que cuesta mucho dinero. O muchos recursos, no necesariamente dinero, ¿verdad? Puede ser mucho tiempo, puede ser no sé qué, que tienes que vender algo para hacer este cambio, no sabemos. Exactamente. Así que, es una expresión que se refiere, tal vez, a algún sacrificio, también, porque podemos decir, oh, eso me costó un ojo de la cara. Quiere decir que sacrificaste mucho, que diste mucho de ti, de tus recursos, de tu tiempo, de tu dinero, para obtener algo. Así que, este es el significado de costar un ojo de la cara. En simples, en palabras simples, podemos decir, muy caro, muy costoso. Y Martín, ¿cuál es la diferencia entre caro y costoso? Bueno, caro se refiere a que algo tiene un valor muy elevado, ¿no? Puede ser no necesariamente monetario, mientras que costoso se refiere al costo. Puede ser también involucrado al costo de producir algo. Por ejemplo, es muy costoso producir esto. Ah, entonces, costoso siempre se refiere al dinero. Sí, al dinero, al costo. Interesante. Y el costo, necesariamente, en español, puede ser dinero o no necesariamente dinero. Por ejemplo, el costo de la mano de obra, ¿no? O el costo de este recurso. O el costo de construir los pirámides. El costo de construir esto, exactamente. Es por eso que es una palabra que se usa más en un negocio, por ejemplo, en una fábrica. Exactamente. Bueno, esta es la explicación, entonces, de costar un ojo de la cara. Vamos a ver algunos ejemplos para continuar con la clase de hoy. A ver, ¿qué ejemplos, por ejemplo? Bueno, dijimos antes que esta cartera cuesta un ojo de la cara. Quiere decir que la cartera es muy cara. Sí. Por ejemplo, puedo decir, José quiere comprar un Ferrari, pero le costará un ojo de la cara. Quiere decir que, en este caso, un Ferrari, un auto deportivo, cuesta mucho dinero, muchos, a millones de euros. Tiene un precio muy elevado, así que decimos costar un ojo de la cara. Y podemos decirlo, podemos decirlo, perdón, en pasado, en presente, en futuro. Por ejemplo, esa casa que compraré me costará un ojo de la cara, ¿no? Por ejemplo. O el vuelo que compré me costó un ojo de la cara, etcétera. Para terminar, quiero contarles a la historia, el origen de esta expresión idiomática, que tiene un origen con el mundo hispánico, con la historia. Esto se dio durante la conquista española en América, precisamente en Perú. Los españoles llegaron a Perú como llegaron a México y a muchos países de América. Y el conquistador español, Diego de Almagro, durante una expedición en el siglo XVI, más exactamente alrededor del año 1524, en septiembre de 1524, en una expedición para conquistar al imperio de los Incas, en el antiguo Perú, perdió un ojo por la flecha de un indígena, de un indígena de Perú. Y perdió el ojo. ¿No? Y luego, con el tiempo, cuando se comunicó con la corona española o con el rey, dijo que esa conquista o esa expedición en la nueva tierra le costó un ojo de la cara. Es por ello que, entre los soldados españoles de la época del siglo XVI, esta expresión, este hecho real de que a alguien le costó un ojo de la cara, ¿no? Se volvió popular y se convirtió en una expresión coloquial, en una expresión idiomática o en una frase hecha. Así que, de allí proviene costar un ojo de la cara, de un hecho real. Y a la persona le costó un ojo de la cara. Es decir, perdió un ojo. Interesante. Así que, amigos, es una expresión que es parte del mundo, digamos, de habla hispana. Es por eso que es una expresión, al ser una expresión histórica que involucra España y América. Yo te diría que todos los países de habla hispana conocen esta expresión. Es una expresión, es una de esas expresiones universales. Universales en el sentido que si lo dices en España, en Argentina, en Perú, en Colombia, en Chile, en México, en Cuba, te van a entender. Van a saber que te refieres a que costar un ojo de la cara se refiere a algo que es muy caro o muy costoso. Así que, no dudes en emplearlo. En emplear esta expresión te va a ser de mucha utilidad. Cuando usas una expresión idiomática, tu español suena más auténtico. ¿Verdad? Sí. Hanna puede dar fe de eso, que al usar expresiones idiomáticas, frases hechas, refranes, tu español es más rico, más real. ¿Verdad? Sí. Así que, los invitamos a usar esta expresión, ¿verdad? Sí. Usen esta expresión. Y Martín, ¿hay otras expresiones que son parecidas? ¿O que tienen un significado parecido? Sí. Otras expresiones. Por ejemplo, en español también se suele decir, costar un riñón. Costar un riñón. Riñón se refiere a este órgano interno que tenemos las personas. Tenemos dos riñones. Tenemos los pulmones, tenemos el estómago, el hígado, los riñones. Así que, los riñones, bueno, en este caso, costar un riñón quiere decir que algo cuesta muy caro. Pueden leer o escuchar, costar un riñón. También, costar un brazo, costar una pierna. Se suele decir, ya que son traducciones de otros idiomas, porque en inglés o también en francés se dice, costar un brazo o costar una pierna. Pero, tienen el mismo sentido. Así que, pierde cuidado si escuchas algún hispanohablante o si lees por allí, costar un riñón, costar un ojo de la cara, costar una pierna, costar un brazo. Se refiere a que algo cuesta mucho. Simplemente eso. Bueno amigos, así que ya saben, todas estas expresiones les hemos dado la principal y otras que son alternativas, que son similares y pueden emplearlas cotidianamente. Ya que de este modo, tu español va a sonar más auténtico, más real. Cuando hables, utilizando, empleando frases hechas, refranes, expresiones idiomáticas, tu español va a ser más auténtico. Y quizás en algún momento, algún hispanohablante te pregunta, ¿de dónde eres? Porque así, con estas expresiones en tu vocabulario, vas a parecer mucho a un hispanohablante nativo y vas a tener un nivel muy alto, muy avanzado. Exactamente. Eso es lo que yo les digo siempre a los estudiantes, que te acercas más a un hispanohablante nativo. Te apoderas del español. Bueno amigos, si quieres apoderarte del español, estamos en el club, ¿verdad? De conversación. Estamos en el club de conversación en español. Y empieza mañana y va a ser una oportunidad para conversar con otros estudiantes de español de todos los niveles, de todo el mundo. Y vamos a estar practicando cada semana solamente conversación, nada de ejercicios, de exámenes, de tareas, solamente para darte una oportunidad para practicar y conversar. Exacto. Y conversando vamos a emplear refranes, frases idiomáticas como esta, palabras, verbos, adjetivos, ¿no? Así que vas a enriquecer tu español porque la gramática no es lo más importante. Es importante, pero no es lo más importante. Por eso tenemos este club para poder practicar, para que puedas practicar y pierdas tus miedos. Pierdas, no tengas estrés, ganes confianza, ¿no? Y experiencias. Y así vas a ir mejorando, cometiendo errores, aprendiendo y seguir mejorando. Exacto. Así que allí les he dejado en una publicación anterior, les he dejado todos los detalles del club de conversación, ¿verdad? Somos los dos, Hannah y yo. Y si te interesa, puedes enviarnos un mensaje si no puedes encontrar la publicación anterior. Pero solamente queda abierto unos 20 minutos. Entonces apúrate y enviarnos un mensaje si necesitas más detalles. Exactamente. Y también, si no, para el próximo mes, ¿verdad? Porque estamos también con el club de español el próximo mes. Comenzamos mañana, que son todas las sesiones del mes de agosto. Pero también vamos a continuar en los próximos meses. Así que envía tu mensaje para que seas parte, te unas a este club de conversación y vas a ser parte también del grupo secreto. Tenemos un grupo secreto en Facebook, ¿verdad? Solamente para miembros del club de conversación. Exactamente. Así que aprovecha todo esto que estamos haciendo para ayudarte, para que aprendas a hablar español y nos vemos en una semana. Sí, y si quieres practicar con la expresión de hoy, puedes hacer un comentario debajo usando esta expresión, costar un ojo de la cara. Entonces tendrás seguramente que conjugar el verbo costar, pero puedes buscar esto en internet si ya no sabes. Y bien, vamos a estar esperando los comentarios con la práctica de esta expresión. Sí, debajo deja tus comentarios, escribe oraciones, ejemplos con costar un ojo de la cara. Vamos a leer todos tus comentarios y comparte este video. Dale thumbs up, ¿no? Deditos hacia arriba, sí, dale like, me gusta, compártelo. De este modo vamos a llegar a más personas. Y poder ayudarles a mejorar su español. Así es. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Gracias amigos! ¡Chao! ¡Cuídense! ¡Saludos Ñ! ¡Chao!